La amada que estaba dirigiendo dijo algo que me llamó la atención Espíritu Santo, no te vamos a dar la bienvenida porque tú ya habitas en este lugar, que bonito Yo quiero que en esta noche la iglesia le pueda dar un fuerte, fuerte aplauso al Señor Pérese, pérese, pérese Lo vamos a aplaudir con honra Como si aplaude a los reyes con honra Por arriba de tu cabeza que suene ese aplauso Y si usted trajo su boca, usted le va a dar ovación Usted le va a dar grito de júbilo Usted le va a dar grito de guerra Porque hoy no venimos a adorar al Dios muerto Venimos a adorar a nuestro Rey de Reyes Al Señor de señores Al que está sentado en el trono Rodeado de gloria, de poderío, de autoridad y de majestad A Él honramos en esta noche Vamos que suene ese aplauso en esta noche Jesús, te damos todo honor, te damos toda gloria Te damos toda alabanza, toda adoración Te entronamos en este lugar Tú eres digno de ser alabado Tú eres digno de ser glorificado Y la iglesia betele Y mis corazones Y los hijos de nuestra casa Te honramos Jesús Te honramos Jesús Te honramos Jesús Vamos iglesia Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Dale una honra Dale una honra Dale una honra Algo va a suceder en ti Mientras lo ovacionas Algo poderoso El cielo va a desatar para ti En esta noche Aleluya 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 Ayúdeme a predicar Señáleme al que tienes al lado Dígale prepárate Para vivir El mejor año de tu vida Oh Dios mío Ya se lo dijo al que tiene al lado Dígaselo al del otro lado Dígaselo al de atrás Dígale a tres Dígale a diez en esta noche Dígale prepárate Para vivir El mejor año de tu vida ¿Cuántos ya están listos? ¿Cuántos ya están listos? No yo no lo veo a usted Con ánimo de listo Dios mío Yo le estoy diciendo No le estoy diciendo Cualquier cosa en esta noche Te estoy diciendo Que dos mil veintidós Será uno de los mejores Años de tu vida En este año Dios te va a sorprender Iglesia Betel En este año Dios te va a sorprender Oh Dios mío Escuche Así de pie El veintiséis de diciembre Del veinte veinte Me tocaba predicar Me tocaba predicar en mi iglesia Y mientras yo estoy preparando El mensaje Oigo la voz del Espíritu Santo De Dios que me dice Dile a la iglesia Que levante la bandera De la expectativa Oiga Y yo hoy Se lo estoy diciendo A usted Porque sé que Es un mensaje Que Dios me dio No sólo para mi casa Ministerial Sino que a todo lugar Donde Dios me lleve Yo le voy a decir A la iglesia Iglesia Dice el Señor Que levante La bandera De la expectativa Porque Él No ha terminado Contigo No, 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 no Es que parece Que en la pandemia Se nos olvidó Que Él Sigue siendo El Rey Del Universo Que Él Está en control De todas las cosas Que Él No ha perdido El control Y escúcheme Me sorprendió Escuchar la voz Del Espíritu Santo Decirme Que le diga A la iglesia Que levante La bandera De la expectativa Y Dios Me dio Una palabra No la voy a compartir Ahora acá Vamos a tocar Algunos puntos Pero Dios Me dio Una palabra De cuatro Verdades Que el pueblo De Dios Tenía que saber Para este 2022 Y oiga No le voy a decir Las cuatro Sólo le voy a decir La primera La primera verdad Es que Dios Va a seguir Haciendo Lo que Él Ha estado Haciendo Durante Toda la existencia De la humanidad Y usted dirá Que ha estado Haciendo Dios Dios Ha estado Haciendo Milagros Señales Prodigios Y maravillas No, 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 ese aplauso está flojo Yo le dije Yo le dije Yo le dije que Dios Ha estado haciendo señales Milagros Prodigios Sin maravillas Y oiga Qued quieren En este año En este año El mismo Dios Que abrió El mar Para que el pueblo De Israel Pasara en seco Es el mismo Dios Que abrirá Tus mares En este 2022 Aleluya El mismo Dios Que le dijo a un hombre Que tenía cuatro días de estar muerto En una tumba Le dijo Lázaro Ven fuera Y ese muerto se levantó Él sigue siendo el mismo Dios El Dios que resucita a los muertos El Dios que sana a los ciegos El Dios que libera a los endemoniados El Dios Que hace milagros Señales, prodigios Y maravillas Él es nuestro Dios Él es tu Dios Para algunos Su Dios está colgado en una cadena Algo otros Algunos otros Su Dios les cabe en el bolsillo Ay Dios mío Pero dígale al que tienes a tu lado Dígale ayúdeme a predicar Dígale tu Dios es tan grande Que dice la Biblia Que ni siquiera los cielos Pueden contenerlo Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Él es más grande Que el Omicron Él es más grande Que cualquier virus Él es más grande Que cualquier dificultad Que cualquier tempestad Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Seguirá siendo el mismo Hoy y para siempre Él seguirá siendo nuestro Dios Yo no tengo por qué estar afligida Hay pastores que viene la crisis económica Déjala que venga Porque Isaías 61 Dice que sí Dice que tiniebla Va a cubrir la tierra Dice que oscuridad Va a cubrir las naciones Pero dice que sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Alguien está aquí En esta hora Dígale al que tiene a tu lado Ayúdenme a predicar Dígale al que tiene a su lado Dígale en este 2022 No dígaselo en serio Dígale en este 2022 Dios pasará Todo su bien Delante de ti Dígale te profetizo Que en este año Verás su gloria Verás su gloria Verás su gloria Yo dije prepárate Porque este será El mejor año de tu vida En este año Dios pasará Todo su bien Delante de tu rostro Y en este año Verás su gloria Verás su gloria Iglesia Iglesia Betel Este es el año Donde verás La gloria de Dios Aleluya Aleluya Número 11 Ya hay un ambiente Una atmósfera Una plataforma Aquí solo hay que fluir Yo quiero que muevas su mano Y hágale así Dígale en este 2022 Dios pasará Todo su bien Delante de mí Profetícese Diga en este año Yo no voy a ver la crisis Yo voy a ver la gloria De Dios Diga en este año Yo no voy a ver los virus Yo voy a ver la gloria De Dios Diga conmigo en este año Yo no voy a ver la pandemia Yo no voy a ver crisis financiera Yo voy a ver la gloria De Dios Alguien va a ver su gloria Conmigo Porque en este año Yo veré la gloria De Dios Oye lo que Dios Te está diciendo Que va a pasar Todo su bien Delante de ti Todo su bien Usted sacúdaseme ahí Donde está Vamos Fuera depresión Fuera tristeza Fuera desesperanza Fuera incredulidad Fuera falta de fe Fuera la congoja Fuera el temor Fuera el miedo Fuera ahora Todo aquello Que te bloquea Todo aquello Que te hace incrédulo A la palabra del Señor Hoy se quita de ti Porque por encima De lo que oigamos Miremos O sintamos Lo que va a prevalecer Lo que va a prevalecer En nosotros Es el dicho De la boca De Jehová Y yo leí por ahí Que dice Que lo que tú crees Eso tú lo atraes Lo que usted cree Usted lo atrae Espéreme Si usted está Creyendo Que este va a ser El año De su desgracia Desgracia Vas a traer Si usted está Confiando En que en este año A usted le va a ir mal Hermano A usted le va a ir mal Porque lo que usted cree A lo que usted cree Usted le pone fe Pero yo te vine a decir Que 2022 Será el mejor año De tu vida Yo te vine a decir Que en este 2022 Dios pasará Todo su bien Delante de ti Diga conmigo Veré su gloria Ayúdeme a predicar Dígale al que tiene A su lado Dígale en este año Dios te va a sorprender ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo siempre digo Pastor en mi iglesia Que la palabra No es para cualquiera Es para gente creyente Hoy yo voy a dar La palabra Pero aún en medio De nosotros Hay gente que no cree Para ti no es el mensaje Porque el mensaje Es para gente Que le cree a Dios Levante la mano derecha Profetice conmigo Dígan este año Dios me va a sorprender Oiga Y para aquellos que dicen Pastora Póngale Biblia Lo que está diciendo Éxodo 34 10 Dice la palabra Y él contestó He aquí Yo hago pacto Delante de todo tu pueblo Oiga iglesia Betel Haré maravillas Que no han sido Hechas en toda la tierra Ni en nación Alguna Y verá Todo el pueblo En medio del cual Estás tú La obra de Jehová Oiga Porque será Cosa tremenda La que yo Haré Contigo Si usted no celebra Yo voy a celebrar Porque será Cosa tremenda La que él Hará contigo Tóquese ahí Donde está Diga Lo que Dios Va a hacer Conmigo Será cosa tremenda Diga En este año Dios me va a sorprender Así que prepárate Para ver Lo que nunca Has visto Prepárate Para oír Lo que nunca Has escuchado Prepárate Para sentir Lo que nunca Has sentido Porque lo que Dios Hará contigo Será Cosa tremenda Será Cosa Tremenda Será Cosa Tremenda Será Cosa Tremenda Me gusta la palabra Porque el profeta Habacuc Dice Que si Dios Nos contara A nosotros Lo que él Va a hacer Con nosotros Nosotros No lo creeríamos Ay, 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 ay Levante las dos manos Para arriba Y diga conmigo Todo lo que Dios Tiene para mí Yo lo recibo Diga yo me apropio Diga cosas grandes Cosas poderosas Cosas que ojo no ha visto Cosas que oído no ha escuchado Cosas que no han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado en este año Para que yo las pueda visualizar Son las que Dios ha preparado en este año Para que mis ojos las pueda ver Cuantos le dan gloria a Dios Dale un aplauso fuerte a Jesús Vamos, vamos Dale un aplauso más fuerte Si tiene un grito de guerra Se vale darlo Dale un grito de guerra Aleluya Este 2022 Es el año para ver las maravillas de Dios Señale al que tiene a su lado así con el dedo de la bendición Dígale en este año Tus ojos verán Las maravillas de Dios Vas a ver las maravillas de Dios Vas a ver las maravillas de Dios Vas a ver las maravillas de Dios en este año Vas a ver las maravillas de Dios Pastor Aceida Pastor Saúl Prepárense para ver las maravillas de Dios Y mientras estábamos adorando El Señor me decía Diles que toquen la puerta de la televisión en San Pedro Sula Porque le doy entrada a la televisión en San Pedro Sula Dios los va a conectar con la bendición Dios los va a conectar con la bendición Así que vete el prepárense porque en este año Veremos las maravillas de Dios 20-22 Será el año de la triple bendición 20-22 Es el año Donde no te van a dar una porción No, 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 no Te van a dar porción triple Hermano Y esto no es ni tigo ni claro No tienes que meter recarga No, 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 no Los cielos ya están cargados para bendecirte a ti Esto no se compra porque no está a la venta Quien lo da El soberano Y sabe que hoy estaba aprendiendo un poquito acerca de la soberanía de Dios Y dice que la soberanía de Dios funciona de la siguiente manera Dios bendice al que a él le pega la gana Al que a él quiere De hecho la Biblia dice que esto no es del que quiere ni del que corre Es de aquel de quien él ha tenido misericordia Bata sus manos para arriba Porque usted vino hoy a una cita divina con el cielo Muchos no se congregan los días de semana en la iglesia El que no vino se la perdió Pero usted que está aquí Arrebate porque Dios lo va a bendecir este año De manera triple Este es el año de la triple bendición de Dios para su pueblo Tome su asiento porque si no lo canso Pero no se me duerma, está expectante Este será el año de la triple bendición Dios le habló al profeta Moisés Y le dio una instrucción La instrucción que Dios le dio al profeta Moisés Para darle al pueblo de Israel Era que trabajaría en la tierra durante seis años Pero el séptimo año La tierra tenía que entrar en reposo Y quiero que abra su Biblia en el libro de Levíticos 25.18 Levíticos 25.18 Lo leemos Para entrarlo en contexto vamos a leer Levíticos 25.1 Levíticos 25.1 La tierra tendrá descanso Reposo para Jehová No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada No lo cegarás Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás Año de reposo será para la tierra Y oiga lo que dice el verso 6 Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti A tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero Que morare contigo Levanta la mano derecha para arriba Diga conmigo Mientras la tierra reposa Vamos, diga conmigo El descanso de la tierra Dará para comer Para mí Para los siervos Para las siervas Para los criados Para el extranjero Y para todo aquel Que morare conmigo Levíticos 25, 18 Al 22 Oiga Ejecutad pues mis estatutos Y guardad mis ordenanzas Y ponedlos por obra Y habitaréis en la tierra seguros Y la tierra dará su fruto Y comeréis hasta saciaros Y habitaréis en ella Con seguridad 20 Y si dijeres ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos sembrado No hemos de recoger nuestros frutos Y dice el Señor Entonces Yo enviaré mi bendición el sexto año Oiga iglesia Y ella hará Que haya fruto Por tres años Yo le dije que 20 22 Es el año de la triple bendición Y sembraréis el año octavo Y comeréis el fruto Añejo Hasta el año noveno Hasta que venga su fruto Comeréis del añejo Nos vamos a quedar hasta aquí Diga conmigo 20 22 Es el año de la triple bendición Dios le habla al profeta Moisés Y le da una instrucción La instrucción es la siguiente El pueblo de Israel Trabajará la tierra Seis años Pero el séptimo año La tierra debe descansar Seis años trabaja en la tierra Y el séptimo año Y el séptimo año Será año de descanso Será año de reposo Cuando usted lee este texto En el original En el original dice que el séptimo año Sería año Shemitah Diga conmigo Shemitah Vamos iglesia Abra su boca Diga conmigo Shemitah ¿Y qué significa Shemitah? ¿O qué es un Shemitah? Un Shemitah es un tiempo de descanso Y es un tiempo de reposo En este caso El Shemitah Duraba un año Y era cada seis años Cuando el pueblo de Israel Dejaba de sembrar a los seis años El séptimo año Entraban a lo que ellos llamaban El año Shemitah El año del reposo Cuando nosotros leemos el libro de los Génesis Nos damos cuenta de que Dios Trabajó seis días Pero el séptimo día Dice la palabra Que Él descansó Y me impacta Porque el número siete Tiene que ver con lo completo Tiene que ver con lo pleno Tiene que ver con lo terminado Pero usted me dice Hermana, pastora ¿Qué tiene que ver el 2022 Con el año siete Shemitah Que usted está predicando? En septiembre de este año Aproximadamente por seis de septiembre De este año El pueblo judío El pueblo de Israel Estuvo celebrando su fiesta De Roshahana Y qué significa esa fiesta Es la fiesta Donde ellos le dan la bienvenida A un nuevo año Específicamente Ellos celebraron el año Cinco mil setecientos ochenta y dos Y mire qué poderoso esto Porque precisamente Este año nuevo Que el pueblo de Israel El reloj profético de Dios Para la tierra Estaba celebrando en este tiempo Era el año Shemitah El año en el cual Ellos entraban a un tiempo De descanso Y de reposo Míreme acá Porque nos vamos a conectar Entonces Usted y yo Con nuestro calendario Gregoriano Estamos A once días De haber entrado A un nuevo año De haber entrado A un veinte Veintidós Pero este es lo poderoso Porque lo que El reloj El calendario profético De Dios Que establecido en esta En esta tierra Para nosotros La iglesia Que es la nación De Israel Está celebrando No solamente Es para ellos No, 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 no Es para todo el linaje Que es de Cristo Jesús Escuchen Nosotros No celebramos La fiesta judía Celebramos La fiesta de Dios Se lo voy a repetir Nosotros No celebramos La fiesta judía Celebramos La fiesta De Dios Que me quiere decir Pastora Con esto Si yo te puedo Dar una coordenada Profética Para que tú Te alinees A lo que el cielo Está trayendo En este año Para la iglesia Te diré Que estamos En el año Shemitah En el año Del descanso En el año Del reposo En el año Donde Dios dijo Que la tierra Tenía que producir Triple bendición En el año Donde Dios Le dijo al pueblo Tienen que votar El peso Del trabajo De la carga De la ansiedad De lo que va a suceder Mañana No, 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 no Y en este año Ustedes entran Bajo el reposo De Dios Y el Padre Es responsable De suplir La bendición Para sus hijos Dígale al que tienes Al lado No te preocupes Por lo que están Anunciando en las noticias Dígale Tú no eres huérfano Tú tienes Padre Y la buena noticia Es que Tu papá No se parece A tu papá Terrenal Porque tu papá Celestial Es responsable De ti 100% Este será el año De la triple bendición En este año Oiga iglesia Lo que va a pasar Lo que usted no pudo Cosechar En el 2019 Lo que usted no cosechó En el 2020 Por la pandemia Lo que usted no cosechó En el 2021 En este año Usted lo va a cosechar Se lo voy a repetir Porque parece que usted No lo entendió Lo que no cosechaste En el 2019 Lo que no cosechaste En el 2020 Lo que no cosechaste En el 2021 En este 2022 La cosecha Será triple La cosecha Será triple Hay una triple bendición Que Dios va a desatar A favor de su vida Y levante la mano Porque yo tengo ganas De profetizarle En esta noche Escúchame iglesia Ni siquiera Habrán terminado Los primeros Siete meses Del año Cuando tú Estarás dando Testimonio De la triple bendición De Dios Que ha venido Para tu vida Que ha venido Para tu casa Que ha venido Para tu familia Diga conmigo fuerte Diga triple cosecha No eso está muy flojo Diga conmigo fuerte Triple cosecha Diga conmigo Triple bendición Diga todo Lo que estoy esperando Vamos Diga todo Lo que estoy esperando Lo voy a recibir Triplicado Aleluya En el año Shemitah Pastores Era el año Donde Dios Le recordaba Al pueblo Lo que dice Salmo Capítulo 24 Porque oiga Lo que dijo La gente Ok Nos vamos A sembrar Y no podemos Ni siquiera Cosechar El sobrante Entonces Que comeremos Y que beberemos Y oiga lo que le dice El Señor Oiga lo que le dice El Señor Entonces Yo enviaré Mi bendición Bata las manos Para arriba Diga conmigo Diga Aunque no haya siembra Diga Aunque yo no vaya Al campo A cosechar Diga Jehová Enviará Su bendición Aunque haya Crisis financiera Aunque haya Hambre Sobre la tierra Tú no la vas A pasar Porque Jehová Enviará Su bendición Sobre de ti Oh Dios mío Yo quiero que alguien Reciba la palabra Yo te estoy diciendo Que aunque no haya cosecha Aunque no haya siembra Jehová Enviará Su bendición El año Shemitah Era un año Donde Dios venía A enseñarle al pueblo Dependencia No de la maquila No del trabajo No del buey No de la tierra No de lo que sembraban No de lo que cosechaban Sino dependencia Únicamente De Él En el año Shemitah Dios venía Para recordarle Al pueblo Que Él es El dueño De la tierra Dice ahí Donde usted está Le recuerdo Que esa tierra Tiene dueño Tiene propietario Pastora Este terreno Es de Iglesia Betel Esa tierra Es del cielo Señores Salmo 24 1 Salmo 24 1 Dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en Él Habitan Yo tengo dos perritos Hermanos Esos perros A veces se van a pasear En la colonia Pero esos perros Yo no necesito Ni siquiera llamarlos Por el nombre Solo es de que Les pegue un silbido Ellos salen De donde estén Si están allá Perreando Se vienen corriendo ¿Por qué? Porque son míos Y responden Obedecen A la voz De su dueño Al sonido De su dueño Pastora ¿Qué tiene que ver Sus perros Con lo que Dios Quiere decirnos? Aquí te va La tierra Responde A la voz A la voz De su dueño Yo te digo Que en este año Tu bendición Será triple Porque el dueño De la tierra Está diciendo Le vas a producir Para mi hijo En Betel No una bendición No dos bendiciones No, 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 no Le vas a producir Bendición triplicada Para María Para Pedro Para Juan Para Zeida Para Saúl La bendición Será triplicada Y no conozco Tu nombre Pero Dios Lo conoce Y te digo Llámate Por tu nombre Porque para ti Habrá bendición Triplicada La tierra Responde A la voz De su dueño Ay Dios mío Yo por eso No quiero ver Nadie en la iglesia Cabibajo Ay es que ando Preocupado Por la crisis financiera Que se avecina No señores Usted y yo Vamos a estar Como la mujer virtuosa Si usted es mujer Y si es hombre Usted va a estar Como un hombre virtuoso Pastora Y como estaba La mujer virtuosa La Biblia dice Que la mujer virtuosa No está preocupada Por el mañana La Biblia dice Que la mujer virtuosa Se ríe Sin temor Al futuro ¿Sabes por qué La mujer virtuosa Se ríe Sin temor Al futuro Porque toda virtuosa Sabe Que su futuro Será glorioso En Dios Dímele al que Tienes al lado Señálamelo Con el dedo De la bendición Dígale No te preocupes Por el mañana Porque Dios Tiene cuidado De ti Porque la tierra Responde a la voz De su dueño Y en este año Iglesia Vetele Ay, 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 ay En este año En este año En este año Este es el año De la triple bendición Para ti El año Shemitah El año Del descanso Del reposo Pero mientras Estamos en descanso Mientras estamos En reposo La tierra Está produciendo Y oiga pastora Iban a sembrar Hasta en el año Ocho Pero como la bendición Que Dios les dio Era tan grande Les ajustaría Hasta el año Nueve Díganmelo en español Pastora Para poder aplaudir La bendición Que Dios tiene Para tu vida Y lo que se está Soltando para ti Ahora mismo Escúchame Te va a durar 2022 2023 Bienvenido al 2024 Te veo en la cima Te veo en la cima De tu bendición Levante la mano derecha Para arriba Diga conmigo Todo lo que el diablo Me robó Diga O todo lo que el diablo Bloqueó Por la pandemia Volverá a mis manos Volverá a mis manos En este año Presiona No viene sola Viene acompañada Diga conmigo En este año Veré la restitución Y oiga Y oiga Mientras yo estaba Escribiendo Lo que Dios Me iba dictando Porque así funciona El Espíritu Santo De Dios Él te va hablando Se me vino Se me vino por un momento A mi mente Las inundaciones Que ustedes tuvieron Que pasar en este lugar Con Eta y con Yota Y sé que alguna gente Perdió todo Bienes materiales Pero hoy te vengo A recordar Que Dios te va A restituir Lo que se comió La oruga Lo que se comió El saltón Lo que se comió El revoltón En este 2022 En este 2022 En este año En este año No tendrás que esperar más En este año Dios te lo va A restituir Yo no sé Que tú perdiste Pastora Perdí los muebles Pastora Perdí la refri Pastora Perdí la casa Yo no sé Que usted perdió Yo lo que sé Que el Dios De la restitución Dice Que en este año Te va a devolver Una bendición Triplicada Alguien le da Un grito De jubilón Vamos Grito de guerra Diga fuerte Conmigo Diga 2022 Es un año Para recuperar Lo que se perdió Dígalo nuevamente Conmigo Diga 2022 Es un año Para recuperar Lo que se perdió Escúcheme Era un año De reposo La gente Tenía que Vivir por fe Durante un año Y oiga lo que Dios Me hablaba para usted Iglesia En este día Este es un tiempo En el cual Caminaremos En un nuevo nivel De fe Y de confianza No vamos a caminar Por vista Vamos a caminar Por fe Y que es fe Hebreos 11 1 Que dice Hebreos 11 1 Es pues La fe Y la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Pastora Yo no veo nada Pero si Dios Te lo dijo Tú solo lo tienes Que creer Solo lo tienes Que creer Solo lo tienes Que creer Una vez más Solo lo tienes Que creer Levante las manos Para arriba Conmigo Levante la bandera De la expectativa Diga conmigo Lo creo Lo creo Y lo creo Por encima De lo que oigas Y por encima De lo que veas Tú tienes que creer A lo que Dios Ha dicho Porque eso es fe Y oiga En este año Shemitah En este año De descanso Y de reposo En este año De triple Bendición Dios Está haciendo Una invitación A su pueblo Dios está Haciendo Una invitación A su iglesia Y esa invitación Es iglesia Acércate más A las cosas Espirituales Que a las Terrenales Bota la ansiedad Por hacer dinero Bota la ansiedad Por tener más Acércate En este año A las cosas Espirituales Todos hacemos Metas Para inicio De año ¿Verdad? Algunos Su primera meta Es bajar de peso Que el Señor Les ayude Y lo consigan Pero oiga Ordenes Sus prioridades Que tu primera Meta En este año Sea Acercarte Más A Dios Crecer Más Espiritualmente Subir En tus niveles De espiritualidad En el año Del reposo Como era un tiempo Donde el pueblo De Israel No iba a estar En la tierra No iban a estar Trabajando Ningún esclavo Iba a estar Trabajando Nadie Iba a estar Laborando Toda la tierra Esté en descanso Todo el mundo Esté en descanso Entonces era un tiempo Donde el pueblo Se levantaba A buscar más Por la presencia Del Señor Y oiga Esto es muy Importante Porque Mateo 6.33 Da la clave De la bendición Que dice Mateo 6.33 Mas Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Las cosas Te serán Añadidas ¿Sabe cuál es el problema Pastora? Es que Dios Te bendijo Con un trabajo Pero ahora Tu trabajo Es la excusa Para no congregarte Te olvidaste Del reino ¿Sabe cuál es el problema? Es que tú dijiste Señor Bendíceme Con un trabajo Señor Prometo No dejar de congregarme Los martes Los días de culto Voy a estar ahí presente Voy a darte diezmo De todo lo que gane El primer mes Lo cumpliste Del segundo en adelante Se te olvidó el reino Y ahora Andas buscando Cómo ganar plata Cómo ganar plata Trabajas Más de lo que deberías Descansas Poco Y estás cosechando Pero no ves fruto Estás metiéndolo Todo en el saco Roto Porque hay Principios En la palabra Que no lo debes De romper Y escúcheme Este es un principio Cuando tú buscas Primero el reino Cuando tú buscas Primero la justicia De Dios No tienes que andar Buscando el dinero El dinero El dinero te va a encontrar A ti No tienes que andar Buscando la venta La venta te va a encontrar A ti No tienes que andar Buscando la bendición La bendición Te va a encontrar A ti Le doy Le doy permiso La justicia del reino No hayan en la iglesia No los hayan en la iglesia No los hayan en el reino Entonces no te pueden alcanzar Dígale al que tienes al lado En este año Te tienes que encontrar Cerquita del reino Porque allí la añadidura Te va a llegar Ya yo cuando he venido A esta casa Les he contado Que soy una Emprendedora Dios me ha bendecido Con una Con un negocio Una venta de todo Y yo comentaba Pastora con mi mami Porque es increíble Uno compra estrenos Para 24, 31 Y yo le digo a mi mami Creo que voy a tener Por lo menos Unos 15 días de vacaciones Después de De todo este movimiento De diciembre Hermanos Era primero de enero Y la gente preguntando Tiene de esto Tiene de lo otro Primero de enero Todo está cerrado Pero ya el 2 Todo estaba abierto Y yo le digo a mi mami Estoy sorprendida Mami Estoy sorprendida Pero al mismo tiempo Comprendo Le digo Mami 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 Mami